Hola a todos. Bueno, hoy estoy haciendo en directo porque siento que la situación personal respecto de lo que estoy sintiendo por lo de Venezuela, como a todos los venezolanos, nos está afectando nuestro día a día y tendemos a caer en situaciones de desespero y de por qué no pasa todo rápido y por qué. Entonces dije yo entre mí, voy a buscar la manera de canalizar lo que está sucediendo y llevarlo un poco a todos ustedes porque creo que es importante que todos compartamos lo que estamos sintiendo ahora mismo con respecto de Venezuela. Yo he sacado mis conclusiones y yo creo que les van a venir bien a todos ustedes porque yo creo que nos movemos en el mismo hándicap sobre todo los que estamos fuera, que somos los que no vemos en primera persona lo que está sucediendo allí, pero también creo que es importante para los venezolanos que están en Venezuela. Estamos acostumbrados a que tenemos unas elecciones, nos las roben y empezarnos a sentir distorsionados de toda la información que nos bombardea por todos lados. Y estoy viendo que muchos se están desanimando y hay otros que siguen en la lucha y siguen manteniéndose emocionalmente comprometidos con la situación actual. Yo de mi parte lo único que les quiero decir es, señores, para que podamos tener un poco de sanearnos la información de lo que hoy día estamos recibiendo por todos lados, es que intentemos en la medida de lo posible de simplemente irnos a Twitter de María Corina o de Edmundo cuenta de X, que hoy día es X, de Twitter o del Instagram o del Facebook, con tal de que sea de María Corina y limitarnos a mirar lo que allí se dice vamos a evitar tener que abrir el... a mí me pasa, yo abro el Instagram y lo único que veo es noticias de lo que dice Maduro, de lo que dice Diosdado, de lo que dice esto y lo que dice el otro. No me interesa, es que ni siquiera me molesto en leerlo porque es como si nos bombardearan de lo que del otro lado sí está saliendo constantemente y de lo que María Corina dice simplemente a cuentagotas. Entonces, ¿para qué aupacar nuestra alegría y nuestro optimismo con nimiedades? Porque realmente al final del día lo que tenemos que tomar en cuenta es que María Corina tiene un proyecto que ella no va a publicar que ella está haciendo y del que nosotros al final del día lo que tenemos es que tener plena fe y confianza de que ella lo está gestionando eso es como por ejemplo cuando un cliente nos contrata un procedimiento judicial y lo deja en nuestras manos nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo pues es igual María Corina está haciendo ahora mismo su trabajo y ella no está exponiendo públicamente lo que está haciendo paso por paso porque no vale la pena eso no es necesario que si es verdad que quisiéramos ver qué está haciendo qué no está haciendo con qué está hablando qué no está poniendo y que cada rato en las redes pudiéramos ver cosas de ese estilo es que nos encantaría poder decir que eso se pudiera dar pero tenemos que tener paciencia entonces en conclusión lo que quiero decirles es vamos a tratar en la medida de lo posible de limitar la información que recibimos exclusivamente a lo que vemos en las cuentas cualesquiera que sea que sean solo de María Corina para que a nosotros simplemente nos deje respirar y nos sentamos un poco mejor y podamos seguir haciendo vida porque lo digo porque tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir produciendo tenemos que seguir haciendo nuestra rutina sabiendo los conocedores que detrás de todo eso hay un equipo maravilloso que ha demostrado hasta la fecha de hoy que ha cambiado los patrones y que va a seguir este proceso aunque no lo veamos en las redes sociales todos los días sé que muchas personas me están escribiendo y me están preguntando sobre el reglamento de extranjería en España sobre la situación de las licencias sobre cómo van a quedar en España los solicitantes de asilo señores, ahora mismo eso no es tema para poner sobre la mesa por lo menos en esta cuenta porque para mí ahora mismo lo único importante es que todos los seguidores de mi cuenta los demás que vean lo que puedan decir los demás los seguidores de mi cuenta que sepan que vamos a trabajar sobre una línea de que en Venezuela va a salir todo positivamente va a llevar tiempo y recuerden que realmente tenemos hasta enero para que esto se materialice propiamente pero que durante este tiempo la situación que vamos a trabajar de cara al tema migratorio en España va a ser enfocado a ese cambio que va a venir en Venezuela que va a ser positivo y que aunque sea real el cambio tenemos que tener en cuenta que todavía queda un trabajo por delante o sea, María Corina consigue sacar a esta gente esta dictadura de Venezuela y el trabajo que queda por delante todavía va a ser muy, 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 muy muy grande y muy largo y va a llevar un tiempo entonces esas son las cosas que tenemos que enfocarnos ahora mismo el que está en España si es verdad que está un poquito como queriendo que esto se solucione para ayer pero es que no vamos a poder hacerlo porque aunque mañana vuelvo y repito que es lo que va a pasar aunque mañana María Corina logre sacar la dictadura de Venezuela el trabajo que queda por delante va a requerir que muchos de nosotros de los casi 8 millones que estamos fuera por lo menos 5 tengamos que volver para levantar el país entonces en eso es lo que hay que centrarnos esa es la línea de trabajo lo demás está completamente descartado esto no va a seguir esa gente no se va a quedar ellos lo saben perfectamente y por eso tienen tanto miedo y por eso se arriesgan tanta porquería tantas cosas que van a hacer y que no van a hacer que si el guay me importa un carajo me da igual pasen ustedes de eso porque mientras nosotros sintamos que podemos sacar la situación adelante ese positivismo esa alegría y ese optimismo y ese no me interesa lo que digas me da igual lo que hables y lo que amenaces y lo que pongas porque de todas maneras esto va para adelante es lo que tiene que imperar en conclusión este mes en concreto temas de inmigración en esta cuenta no los vamos a sacar si sacamos sacaremos vídeos que ya tenemos grabados pero ahora mismo no queremos dar por sentado una situación en Venezuela negativa lo que queremos es saber que efectivamente esto va para adelante y hay que tener un poquito de paciencia calma es lo único calma y va a salir todo adelante lo que necesiten seguimos estando aquí a la batuta y de hecho todas las consultas que hemos pasado han tenido el toque María Corina en todo porque estamos diseñando ese escenario ya como una realidad y quienes estén pendientes del tema de situaciones en España que también aquí estamos un poquito complicados esos temas sí que no los vamos a tratar porque creemos que no nos competen de cara a que ya de por sí aquí ya hay personas encargadas de comentar esos detalles y yo creo que no estoy en condiciones para hacerlo porque ya tengo mucho con lo que tenemos en Venezuela señores nada lo dicho ni tema pasaporte ni tema canje ni como quedamos los venezolanos en el extranjero ni como esa negatividad descartada completamente no la vamos a hablar en esta cuenta porque para nosotros eso no es ni siquiera una posibilidad el cambio es es real y va a salir adelante así que olvídense de lo negativo descartado completamente que si van a quitar razones que me importa a mí si van a quitar razones humanitarias aquí si estamos viendo que Venezuela se está arreglando señores eso es un proceso que va a llevar su momento pero ahora mismo lo que tenemos que enfocarnos es en que la residencia por razones humanitarias es lo menos que nos tiene que importar lo que menos nos tiene que importar porque nosotros ahora lo que nos tiene que importar es que Venezuela se arregle y que aquello vaya a salir adelante que no va a ser inmediato lo sabemos porque Venezuela para arreglarla va a costar de aquí que se arregle todo el tema de las infraestructuras que volvamos a retomar PDVSA y todas estas cosas para levantar el país eso va a llevar trabajo no importa pero lo vamos a hacer con gusto y eso es precisamente el llamado que va a hacer María Corina a todos los migrantes venezolanos que estamos fuera para volver al país para remontar eso es en lo que tenemos que centrarnos es levantar a Venezuela lo demás es accesorio un abrazo las citas conmigo siguen estando también este mes estamos trabajando perfectamente solo que a media jornada porque las tardes estamos disfrutando de la playita señores ya saben solo la cuenta de María Corina no vean otras cuentas no se agobien mirando para otros lados ni se preocupen olvídense de eso ahora mismo vamos a centrarnos en eso y van a ver que todo va a salir adelante un abrazo muy grande para todos y seguimos haciendo voy a tratar de levantar ese chute de energía por lo menos una vez a la semana un beso muy grande chao chao gracias